La única cosa que yo tengo muy, muy seguro es decir que es posible que muy eventualmente el cáncer a mí me va a matar. A mí y a millones de personas más, desafortunadamente. Pero no me va a matar mientras yo vivo. Solo el cáncer me va a matar una vez y eso será aquel día cuando me lleva. Pero espero que eso sea durante muchos años. Mientras tanto, yo sigo disfrutando de la vida. Me ha preguntado un poco más rudamente que tú me has preguntado ahora, diciendo, pues, ¿tienes miedo a morir? Bueno, no. No, no tengo miedo a morir. Tengo miedo de no vivir mientras estoy vivo. Tengo miedo a morir. Gracias por ver el video.